Me llamo Yuliana Mantai, soy de la capital de Alemania, de Berlín, y estudio la hotelería y turismo en El Bitz. Vení a la UPC por su excelente programa de hotelería. A mí me gusta este campus, es hermoso y me gusta también que tenemos muchas culturas y estudiantes de todas las partes del mundo, de Francia o de Brasil y yo soy de Alemania y este me gusta mucho.